¡Luca! ¡Luca! ¡Escuchá cómo me sale un pato! ¡Escuchá! ¡Cuac! 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 ¡Para! Eso sí tiene que ver con lo que vamos a cantar ahora ¡Bueno! Yo quería hacerte escuchar un pato ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Qué les parece si cantamos esta canción, eh? ¡Dale! ¡Mejor! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos todos juntos, eh! Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tiene Padre Abraham ¿Cuánto? ¿Cuánto tendrá? Yo soy uno y tú también ¿Yo también? Y todos alabemos al Señor Brazo derecho Padre Abraham Tenía muchos hijos ¿Qué? No viste como el brazo Muchos hijos tiene Padre Abraham Yo soy uno Y tú también Y todos alabemos al Señor Brazo derecho, brazo izquierdo ¡Derecho dijo! ¡Bueno! ¡Derecho! Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos ¿Por qué yo soy uno? Y tú también ¿Y vos también? Entiendo que mi papá se llama Juan El mío El mío El mío El mío El mío El mío Yo también En el mío El mío El mío El mío Tiene Padre Abraham Yo soy uno Y tú también Y todos alabemos al Señor Brazo derecho, brazo izquierdo Pie derecho, pie izquierdo Cabeza arriba, cabeza abajo Medio vuelto, ahora ve la vuelta Ahora hay que tristar atención Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos Tiene Padre Abraham Muchos, muchos, muchos hijos Yo soy uno Y tú también Y todos alabemos al Señor Brazo derecho, brazo izquierdo Pie derecho, pie izquierdo Cabeza arriba, cabeza abajo Medio vuelto, ya saltamos Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos Tiene Padre Abraham Yo soy uno Y tú también Y todos alabemos al Señor Última vez, todos juntos Brazo derecho, brazo izquierdo Pindre, at zooming Pindre, at dort P × V PREPAR